Familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la guerra sucia de la población serrana del quemado en Atoyac conmemoraron el 51 aniversario de la represión que vivió el pueblo cuando fue sitiado por el ejército quienes buscaban a presuntos combatientes que apoyaban a Lucio Cabañas Barrientos recordaron que muchos de los pobladores de ese entonces fueron obligados a inculparse por haber participado en una emboscada que sufrieron soldados en el arroyo oscuro en la población de Río Santiago relataron que ante esos hechos la comunidad fue sitiada y fueron convocados todos sus habitantes a la cancha del pueblo con un saldo de 92 víctimas de las cuales la mayoría siguen en espera de justicia y la reparación del daño como parte de la conmemoración fue realizada una marcha además de una velada y un rezo en memoria de los desaparecidos a su vez en el evento pidieron que se castigue a los autores materiales e intelectuales de este delito de lesa humanidad al respecto Arturo Ríos quien fue uno de los sobrevivientes de la Catalucia expresó y a todos los que físicamente torturaron aquí a nuestra gente el día de hoy pues nos hemos reunido como les comento para hacerles este homenaje yo les pediría verdad que hiciéramos un momento de silencio resaltó que se teme que el proceso de reparación del daño se retrase ya que presuntamente se estarían agregando a más víctimas de la guerra sucia apenas donde se habla de cómo se va a pues compensar económicamente este a los agraviados este pues sale como que si fuera algo nuevo no y a pesar de que ya por ejemplo ustedes tienen sus renavis desde hace ya mucho tiempo se habla como que si apenas se va a empezar no como que se está convocando a más agraviados la idea es que pues y por eso es este evento también que la gente responsable del gobierno sobre el asunto sepa que pues no estamos para tiempos de ver a ver dicen ellos vamos a juntar la demanda de la gente y la vamos a organizar la SEAP la va a entregar a la Secretaría de Hacienda para que vea cómo se presupuesta y cómo apoyar a los compañeros agraviados estamos viendo que están dando más largas al asunto en voz de García Jiménez los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la guerra sucia pidieron respuesta a sus demandas entre ellas una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador agilizar la reparación del daño e inversión para impulsar el campo desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias Francisco Magaña